Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mi que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar que era un verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder Que de mi te enamorarás por primera vez? Deja de llorar, deja de llorar por mi que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mi que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar que era un verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder Que de mi te enamorarás por primera vez? Música 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 Música